Gracias Iván, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Una vez más por la situación del pequeño Martín Mella Sepúlveda, de 5 años de edad, del pequeñito que sufre de parálisis cerebral y que se hizo conocido a través de nuestro informativo a raíz del consumo de la denominada leche ADN, la malamente conocida leche ADN, aquella que venía mal rotulada, baja en potasio. Bueno, recordemos que el pequeño Martín lleva prácticamente dos meses internado, ha estado precisamente en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y hoy ya se encuentra internado aquí en el hospital local, en el cuarto piso en el servicio de pediatría. Revisamos imágenes de inmediato, señor director, de lo que fue esta mañana la visita hasta la sala donde se encuentra internado el pequeño Martín Mella Sepúlveda, de tan solo 5 años de edad. Lamentablemente a raíz de la neumonía que afectó al niño a finales del verano, Martín a partir de ahora queda dependiente del oxígeno. Lo hemos señalado en varios contactos anteriores, en varias notas que hemos presentado en nuestro departamento de prensa. Va a ser sin duda el karma de Martín vivir hoy día gracias al oxígeno que puedan administrarle tanto los médicos como su familia en su domicilio. La buena noticia es que Martín es probable que hoy vuelva a su casa en la población 30 de marzo, ya que varias personas del hospital precisamente y maestros que trabajan en esto están hoy día instalando los tubos de oxígeno necesarios para el cuidado de Martín en su domicilio. Sin embargo, la familia necesita con urgencia un cilindro de oxígeno de 5 kilos, que es uno más pequeño y que le va a permitir a Martín poder trasladarse al interior del hospital o salir de su domicilio cuando venga a los controles médicos. Él no puede precisamente estar sin oxígeno, por tanto el traslado por muy cerca que quede de su casa al hospital podría ser bastante complicado para la salud de Martín. Es imperioso que se requiere este cilindro de 5 kilos de oxígeno, uno más pequeño que es más delgado, pero un poco más pequeño que le va a permitir poder transportar a Martín tranquilamente desde su domicilio hacia los controles médicos. La familia no tiene hoy día el dinero como poder adquirirlo, por tanto se hace el llamado a la comunidad a quienes puedan donarlo o quienes puedan vender probablemente uno a un precio más módico, la familia probablemente podría adquirirlo. Conversamos hace algunos minutos con Rosa Maureira, la abuela de Martín, quien se refirió precisamente a este tema, al estado de salud del niño, y nos contó acerca de esta necesidad que hoy día sufre la familia. Este cilindro de oxígeno de 5 kilos que necesita Martín para poder trasladarlo desde su domicilio hasta el hospital local. Estas son las declaraciones de Rosa Maureira. El Martín en este momento está súper bien, está bien, ya salió adelante de toda su gravedad que él tuvo, pero lo único problema ahora no más que el niño ya quedó dependiente de oxígeno. Y por eso que yo le hago un llamado a toda la gente de San Antonina que siempre ha estado con el Martín, y que nosotros necesitamos el cilindro chico transportable para el niño, para tenerlo en la casa. El equipo está para la casa, pero lo que pasa es que necesitamos el cilindro chico para transportarlo. Ahora, ¿el cilindro fundamental, por ejemplo, para los traslados de Martín en el hospital cuando viene de control? Desde luego, claro, para transportarlo dentro del hospital, el cilindro chico, para que es el que se lleve en un carrito y para el bienestar de él también, para tenerlo. Ya si uno quiere sacarlo de la cama un ratito para tenerlo donde nosotros estemos con él, en la mesa o en el comedor, tenerlo cerca de nosotros, el niño. ¿Cuándo ya Martín se ha llevado a la casa y me decía usted que ya están instalando los equipos necesarios en la casa para poder tenerla allá? Sí, hoy día fueron en la mañana a instalarle el equipo a la casa y yo creo que, si Dios quiere, el niño estaría en la tarde y estaría yéndose para la casa allá. Y esperando que, dándole a saber a toda la gente que ha estado preocupada por el niño, por la salud de él, y estamos, para que la gente sepa ya que Martín está súper bien ya, gracias a Dios. Y gracias a toda la gente que se ha preocupado tanto por él, que en esta noche estaban llamando por teléfono, preguntando por la salud de él, las amigas de mi hija que se hicieron allá en Valparaíso. Llaman todas las noches para preguntar por el niño porque sabían el peligro que estaba Corundo Martín en Valparaíso, pero ya están todas tranquilas ya que... Ahora estando en la casa requiere también mucho más cuidado. Mucho más cuidado, mucho más cuidado y la gente también que puede ir a ver a Martín, ya no van a poder entrar a verlo, si están resfriados, si llevan niños resfriados. O sea, incluso nosotros mismos en la casa tuvimos que vacunarlos todos, todos para poder estar en contorno en la madera ahí, porque para no tenerle el virus y cuidar mucho el ambiente donde él va a estar ahora, porque va a estar en la casa, pero va a estar mucho más delicado de como era antes. Porque del hecho de que el niño quedó con el oxígeno, ya va a quedar de mucho más cuidado. Bueno, quienes tengan antecedentes o quienes puedan colaborar sin duda con la familia a través de este cilindro de oxígeno de 5 kilos, pueden comunicarse a nuestro canal o bien también en contacto directamente con el hospital local. Aquí también tienen todos los antecedentes respecto del pequeño Martín Mella, Sepúlveda de 5 años de edad domiciliado en la población 30 de marzo aquí en Barrancas Alto. Martín ya cumplió prácticamente dos meses internado desde la neumonía que le fue detectada aquí en el hospital. Estuvo internado en la UCI pediátrica del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Allí se le diagnosticó la neumonía, allí se le informó a la familia que Martín va a quedar a partir de este momento dependiente de oxígeno. La verdad que su salud es bastante delicada en este momento en el sentido de que no puede estar expuesto a virus. Su familia se ha debido vacunar para evitar resfriarse, para evitar contraer algún virus mayor que pueda afectar la salud de Martín. Lo han definido prácticamente como un verdadero cristal que hay que cuidar, que hay que estar permanentemente pendiente de él las 24 horas del día. Ojalá que en el transcurso de esta jornada Martín pueda estar en su domicilio en la población 30 de marzo y ojalá también que recibamos el llamado solidario de algún sanantonino que pueda donar o que pueda vender en una módica suma este cilindro de oxígeno de 5 kilos que va a permitir al pequeño Martín poder traslado desde el hospital a su casa y viceversa, desde su casa también hasta el hospital en caso de algún control médico. Desde el hospital Claudio Vicuña, Iván, cerramos este despacho. Adelante tú en el estudio. Muy buenas tardes.